Un saludo a todos. Iniciamos un programa para conocer a fondo los orígenes, la conquista y la colonización del territorio del Estado de Nuevo León y del Noreste de México. Nuestra tierra, el espacio en donde nacimos y hemos crecido. Nuestro ambiente de siempre, que en ocasiones desconocemos las raíces, los primeros momentos, las formas en que los pobladores se quedaron aquí. Acompáñenos a ver los primeros trances, situaciones y decisiones que se tomaron en nuestra tierra. Veamos juntos entonces las páginas de nuestra historia en el libro de Nuevo León. Por cientos de años, tribus enteras quedaron aquí en forma transitaria. Pasando por estos sitios, no desarrollaron grandes civilizaciones, no crearon monumentos ni vestigios que puedan dar cuenta de su talento o de su creación. Pero sí el sacrificio de haber pasado y de haber señalado un lugar en donde la vida sería difícil y en donde por el ambiente y el clima había que encontrar formas distintas para sobrevivir. Los primeros pobladores que en realidad fueron los legítimos propietarios de estas tierras se dedicaron por lo general a la recolección de frutos, a la caza y en algunos lugares hasta a la pesca. Es muy importante señalar que el noreste de México es el mismo, desde el Golfo hasta Zacatecas, desde la región Huasteca hasta Chihuahua. Es el mismo territorio, amplio y abierto. Aquí, por cientos de años, nuestros aborígenes demostraron siempre que para quedarse aquí hay que enfrentar muchas dificultades. Ese ambiente que tuvo más de 250 tribus con hombres diferentes y vestidos y formas diferentes de ser, quedan ahí como el primer paso, el primer momento, el origen de esta tierra llamada hoy, Estado de Nuevo León. Una vez llegados los españoles los podemos dividir en dos, los que fueron colonizados y los que decidieron no ser colonizados, los que dieron guerra, que fueron los que tuvieron que haber sido conquistados. Los colonizados, o sea, había muchas tribus en esta zona y los colonizados, puedo decir que eran los más pacíficos. Había unos que se acercaron a los españoles para vivir alrededor de ellos, trabajar para ellos en las minas, en las haciendas, en los pueblos y los que se quedaban en las misiones con los franciscanos, que los franciscanos trabajaban con familias enteras misionando y los otros, que eran los más guerreros, los más luchones, que no se dejaban, esos eran los que tuvieron que ser conquistados, que duraron muchos años ahí en guerra con los españoles dándoles problemas en los asentamientos que los españoles iban haciendo. Que también fueron conocidos como chichimecas, definidos así como los españoles, refiriéndose a tribus siempre silvestres, sin mucha dedicación al trabajo. Eran más que todo los momentos en los que estaban viviendo. Al no existir vetas seguras de alimentación o de forma de vida estable, permitían siempre el camino hacia otros lugares, el recorrido en círculo de mismas regiones y solamente cuando veían que había alimento o casa, se quedaban por tiempo aquí. Así entonces, entre los pocos documentos o muestras que tenemos de su presencia en la historia del Estado, está el tablero de piedras pintas en el municipio de Parás, que nos muestran que algunas ideas tuvieron sobre cómo representar lo que vivían. En un sistema de puntos que también vemos en potrerillos, en mina, en donde también existen algunos vestigios de su paso. Lo más importante aquí es que por haber llegado primero, debemos de considerarles como ese lugar que ahora se le conoce o reconoce a las tribus indígenas como indios, que quiere decir primeros pobladores de un lugar, con mérito de haber quedado aquí en momentos sumamente difíciles y de sobresalto constante. Es más bien un mérito el haber llegado primero. Es el reconocimiento al legítimo primer poblador de cualquier espacio. Hoy en día, ahora, debemos de reconocerle a esas tribus haber quedado aquí y habernos dado el antecedente de que formamos parte de tradiciones y de dinastías que se heredan unas a otras desde cientos de años. El primer encuentro con los españoles fue terrible. Los indios norteños nunca quisieron ser dominados o sometidos a una esclavitud tan cruel como quisieron los españoles. Siempre buscaban a los indios como piezas, como herramientas de trabajo de las primeras siembras y principalmente de minas o de las colonizaciones que hacían de nuevos territorios. Ahí empezó lo que se llamó la guerra viva. No fue fácil cuando se trataba de indios aún en etapas muy primitivas, salvajes, pero que también mostraron esa decisión de no soltar su tierra ni de dejarse vencer fácilmente. La guerra viva es una demostración del carácter de la valentía de nuestra gente, siempre dispuesta a mantener a los suyos y al mismo tiempo nos entregan esa vocación de libertad, de poder hacer en nuestra tierra cosas importantes para los nuestros y no permitir la invasión, la colonización. La que finalmente se dio, pero en términos y condiciones muy especiales para que generara en sí y surgiera una nueva raza, una nueva forma de vivir con otras ideas que se combinaban y con otros grupos de personas como los tlaxcaltecas que también llegaron a hacer un nuevo tejido social, el de los mogolioneses de hoy en día, que vienen de hace más de 400 años. La guerra viva precisamente parte de ahí, en donde el indio natural o algunas etnias de estos indios no aceptaron la forma de vida que los españoles venían a imponer. Acuérdense que los españoles traían la idea de hacer que su cultura era la buena y la demás era mala. Entonces, al no poder vivir su cultura, tuvieron que rebelarse y vivir en el monte y vivir acechando a los pueblos españoles que se fueron formando. Primeramente, pues como bien platicadas, que veníamos de Zacatecas, de Mazapil, de Saltillo, Monterrey, Cerralbo. Las comunidades que se iban haciendo, pues tuvieron que sufrir el ataque de los indios que precisamente no se adecuaron a la vida de los españoles, que no aceptaron que les quitaran sus tierras, que no aceptaron que les quitaran sus culturas, que no aceptaron que les quitaran hasta sus mujeres en algunos casos, y dieron guerra por muchos años. Fueron más de 200 años en donde estuvo el español viviendo en guerra viva, que eso también le da un carácter diferente a esta zona, porque es una zona en donde el español no encontró plata, no encontró paz, no encontró asentamientos de fijo, y entonces tuvo que trabajar para lograr su sustento. Si ustedes ven, es una zona donde no tenemos edificaciones de grandes tamaños, ni antes de la conquista, ni durante los primeros años de la conquista. Aquí había que primero sobrevivir, primero que mantener a los pueblos. Hay una anécdota de Agustín de Zavala, papá de Martín de Zavala, que duró 11 años como gobernador, aunque no conoció el nuevo reino de León, él era minero de Zacatecas, pero mantuvo en el convento de San Andrés, mantuvo durante 10 años una comida diaria para todos los pobladores de la zona. Diariamente pasaban al convento de San Andrés, donde los franciscanos le repartían comida a los habitantes, tanto españoles como los indios convertidos. Todos tenían esa posibilidad de llegar allí para que poblaran la zona y no se fueran de regreso a otras áreas. El acta de fundación de Monterrey está firmada también por un indio, Domingo Manuel, que nos muestra cómo había comunicación entre los indios de esta comunidad, hoy metropolitana, con otro lugar de México, que en este caso era Saltillo, en donde vivían los fundadores de Monterrey años antes. Así, en los diferentes encuentros que tuvieron, dentro de las tres fundaciones, siguió habiendo comunicación y se dice que hasta los propios indios se comunicaron con españoles que habían salido de aquí y pidieron su regreso. Pero hay que establecer que la región es muy vasta y que entonces algunos indios que no querían ser dominados por otras etnias preferían incluso que los españoles llegaran y convivieran con ellos. Fueron etapas que después se convirtieron en una colonia generalizada. Los españoles finalmente repartieron las tierras y en cada una de las mercedes reales o escrituras de extensión que se daban, fundaron haciendas en donde todo el trabajo y la dominación fue hasta los indios. Después vinieron las congregas que trajeron la queja generalizada de las tribus por la forma bestial en que eran tratados por los españoles. Todo esto es la historia de los primeros momentos del pueblo de Nuevo León. El carácter del norestense viene dándose por una mezcla, primero de los indios, son indios muy distintos al resto de las zonas, indios que por un lado eran guerreros, eran gente que vivía del monte, era gente, dice por ahí Alonso de León, se asombra mucho de que los indios no se quejaban, no eran indios que vinieran a quejarse, sino que resolvían sus problemas. Y luego el español que se quedó aquí, pues es un español que tuvo que vivir en un área que no era rica en minerales, un área que tenía guerra, una zona que se tuvo que juntar entre los vecinos para protegerse. Inclusive comentan de que los españoles tenían que estar haciendo testamento continuamente antes de hacer un viaje de Monterrey a Cerralbo, por ejemplo, tenían que asegurarse de dejar el testamento limpio por el peligro a lo que se enfrentaban. Y eso es parte del carácter. Si no sembraban, si no se cuidaban unos a otros, no había la ayuda de la capital de México a donde llegaran ayuda para que estuvieran ellos, lo tuvieron que hacer ellos solos. Y eso que hicieran ellos solos, pues era parte de su logro. Y se ve edificaciones austeras, pero hechas por ellos y gracias al esfuerzo de ellos. Otro factor importante en la colonización de los naturales o indígenas de Nuevo León fue la presencia de las misiones con indios tlaxcaltecas. Fue tan difícil pacificar a los indios toda vez de que se vivieron momentos en donde los españoles abusaron de las congregas en la forma en que los explotaban, que tuvieron que traer de otros lados otro tripo de etnias que ya habían trabajado en la colonización española. Es el caso de los tlaxcaltecas que traídos de Venado, San Luis Potosí, de Saltillo, llegan aquí a sumarse a los chichimecas. En algunos casos trabajaron por años juntos, en otros llegaron los tlaxcaltecas solos a crear misiones especiales. En el caso de los tlaxcaltecas reconocemos su capacidad de construir, de aportar nuevos elementos a la cultura local. Por ejemplo, la parte de la elaboración de pan, de tortilla, de alimentos, el trabajo de las hortalizas, las verduras, que generalmente sembraban al lado de sus viviendas. Y el sentido de religiosidad, de atención a sus tradiciones, su música, amantes de la flauta, de las bandas, que todavía perduran en algunos lugares de Nuevo León. Cádereita, Guadalupe, Bustamante y toda la tradición tlaxcalteca que nos viene de Saltillo, en donde también por muchos años hicieron la famosa feria de los harapes, de los deshilados, que también siguen de alguna manera presentándose como parte de cultura local. Algo nuestro traído de otra parte del país. El sentido comunitario de los tlaxcaltecas, que venía de antiguo en las primeras misiones franciscanas, lo vemos en las diferentes colonias de Monterrey, que si bien fueron otro tiempo, conservan y traen ese sentido de la fiesta del barrio, de la comunidad o la fiesta anual del Santo Patrono, que se reúnen a celebrar su origen común. Ese aniversario del Cristo de la Expiración, que celebraban los tlaxcaltecas el segundo domingo de agosto, y que hacían procesión, de algún modo, y en cada parte de Monterrey, se sigue ese sentido religioso de unirse en sus creencias y de sentirse al mismo tiempo hermanos y miembros de una misma familia a la que hay que apoyar, con la que hay que vivir y entender los distintos momentos por los que se pasan. Así entonces, de aquel primer aborigen o indígena que vivía nómada, tenemos la creación más adelante de grupos que se autodefendieron y que después se ayudaron para producir juntos y construir una nueva civilización. La efigie del convento de San Francisco la podemos ver en el escudo de Nuevo León. Es ese edificio petusto, antiguo, que demuestra la cultura que nos trajeron los españoles, en este caso los franciscanos, pero que sirvió para ir formando en cada pueblo una comunidad, en donde todo era de todos. Había entonces ese principio de generosidad, de saber compartir, de hacer comunitario, colectivo, aquello que era originalmente de todos. Y esto lo damos con el concepto de la familia ampliada, como no nada más es el padre y la madre, sino también los tíos, los vecinos, los amigos, que forman parte de la misma comunidad, en donde todos hacemos juntos la nacionalidad, el espíritu colectivo. La evangelización en esta zona toda fue trabajada a través de los franciscanos. La orden religiosa de los franciscanos se encargó de la evangelización de esta zona desde sus inicios. Y es muy significativo porque los franciscanos, para empezar, su forma de trabajar es con la convivencia. Ellos en toda la Nueva España, pero particularmente en esta zona, se adentraban a la forma de vida de los habitantes de estos lugares y hacían partícipes a ellos de su vida diaria para poder evangelizarlos. Como decíamos, dentro de la colonización y la conquista viene la evangelización. Y desde los primeros españoles que llegaron aquí, Carvajal traía a un franciscano, Diego de Montemayor trajo franciscanos cuando vino de Saltillo, invitado por indígenas para venirse a Monterrey, Martín de Zavala trajo franciscanos también aquí. El primer convento del Nuevo Reino de León es precisamente aquí en este punto a donde estamos ahorita en el circo de lo mercantil, el convento de San Andrés. Lo fundaron dos franciscanos que venían de Zacatecas. Zacatecas se encargaba de Saltillo y Saltillo de Monterrey. A partir del convento de San Andrés, en donde estamos aquí parados en 1602, de aquí partieron todas las misiones para el resto del Nuevo Reino de León. De aquí salió para hacer el convento de Cerralbo, el convento de Cadereyta, las misiones de Agualeguas, la de Labradores allá en Galeana, en fin, todo partió de aquí. Los asentamientos que fueron haciendo los españoles iban acompañados con los franciscanos. Y eso también, como decimos, da el carácter del norestense, lo que era pintado con el acompañamiento del religioso. También los tlaxcaltecas nos dan un ejemplo de trabajo. La tortilla, que es uno de los emblemas de la teuta tlaxcalteca, se combina con lo que ellos mismos producían. Podemos definir que su aportación es de distintos trabajos. La mezcla del adobe, la construcción de templos y la forma de aportar siempre algo específico con su esfuerzo, con su dedicación y su creatividad. Esta es otra de las señales que nos dan en los nuevos tiempos, que entre estructuras nuevas, modernas, de distintas formas, hay que crear, trabajar y producir nuevos productos, nuevas formas, modelos y acciones que respondan a estos tiempos con un nuevo esfuerzo y una nueva creatividad. Así recogemos algo típicamente mexicano, nahuatlaca, que también se suma a lo que ya las tribus nuestras hicieron y que al momento de vivir juntos vuelve a sumarse y a crecer la riqueza humana nacional y, en este caso, la riqueza de los Nuevo Leone. La única solución que se encontró para terminar con la guerra contra los indígenas fue la creación de misiones en donde se conjuntaran varios elementos. Tribus distintas que trabajaran unidas, mando común, objetivos propios de cada comunidad, formas para alcanzar, ayudar y, sobre todo, protección a los débiles. Esa misma receta se aplica hoy, cuando viene la época del respeto a los derechos humanos, de la no discriminación a los grupos débiles o discapacitados, de la protección a quienes, por su edad o por su condición económica, requieren de ayuda. Así que, en el túnel del tiempo, salimos de nuevo a la superficie, a la realidad diaria y encontramos que, en varios elementos juntos, podemos resolver problemas que, desde hace tiempo, se encontraron salida y que ahora la volverán a tener. Es un orgullo pertenecer a una comunidad así, que, después de haber sido vejada, destrozada, se pudo haber levantado y también sumado a otros grupos que vinieron en su apoyo y con otras ideas y con otras formas de vida irse superando y encontrando su camino propio. Es identidad y pertenencia querer ser parte de esta comunidad y, al mismo tiempo, estar orgulloso de pertenecer a ella. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía, su atención y que el próximo domingo nos acompañen de nuevo. En la producción, Patia Costa, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Arviso en la postproducción. León Regio se despide repitiéndoles el orgullo y la satisfacción de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente. Gracias. 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 Gracias.